Hola, muy buenas a todos, ¿nos oís? Alto y claro, ¿podéis confirmar si el audio y el vídeo os llega? Tenéis el chat justo a la mano derecha. Veo por ahí algunos comentarios, bienvenidos a todos. Por favor, importante que confirméis si me podéis escuchar bien y me veis bien. Perfecto. Gracias, Noemí. Todo correcto. Bueno, pues, bien, gracias. Bienvenidos a un nuevo webinar de Ironhack, ¿vale? En este caso tenemos programado hacer una especie de tutorial, diría yo, de efectos parallax a través de JavaScript, ¿vale? Del lenguaje de programación de JavaScript. Y, bueno, hoy contamos con la presencia de mi compañero Germán por aquí. Germán es el profesor de, bueno, el lead teacher, lo llamamos aquí en Ironhack, del programa, o sea, del bootcamp de desarrollo web, ¿vale? Y nos viene a traer una serie de ejercicios, ¿no? Una serie de pantallas que va a ir retocando para darle dinamismo, que se trata de eso, ¿no? De darle movimiento a una web estática y, bueno, él ya os contará un poco más en detalle. Antes de entrar al grano, lo primero que quería comentaros es, inicialmente este webinar se programó para el mes anterior por error. Entonces, aquellos que os habéis conectado, lamento que haya habido este desajuste, ¿vale? Pero son cosas que pasan. Justo teníamos entre medias un programa de becas aquí en Ironhack y, bueno, estaba un poco todo atropellado. Entonces, aquellos que se conectaron o aquellos que no recibieron el email de notificación, pediros disculpas. Y yo espero que ahora que tenemos, hemos tenido tiempo también para profundizar en los ejercicios, salga un webinar chulo, bastante útil, ¿no? Y, bueno, antes de nada, también, antes de comenzar, importante, queremos saber quién está al otro lado de la pantalla. Tenéis una encuesta abajo, ¿vale? Que pone polls. Nos gustaría saber qué nivel tenéis o qué manejo tenéis con JavaScript. Si, pues eso, sabéis leer código, si ya sabéis programar, si trabajáis como frontend o diseñador web. Entender un poco cuál es vuestro nivel porque Germán adaptará un poco la charla en función de, pues eso, de vuestra destreza, ¿no? Por aquí sale. No te escondas, no te escondas. Y, por último, bueno, también por comentaros un poco cómo funcionará el webinar, ¿vale? El webinar está programado para una duración de 45 minutos, una hora. ¿Se puede agarrar a lo mejor? No. No, es muy sencillo. Vale. Entonces, yo ahora doy paso a Germán, el que os cuente, y al final, cuando él acabe, podéis hacer una ronda de preguntas e intentaremos responderlas en la buena medida de lo posible. Para hacer esas preguntas, como hay mucha gente conectada en el chat de la derecha, ¿vale? Yo estaré monitorizando el webinar, pero para hacerlo mucho más conciso y llevadero, tenéis abajo también una zona de Ask a Question, ¿vale? Si la podéis hacer por ahí, si es técnica, si es referente al webinar, por favor, preguntad, o sea, preguntad a través de esa sección para que no se me pase por el chat, ¿vale? Porque yo estaré monitorizando. Por cierto, mi nombre es Javier y eso, soy el moderador de este webinar. Me veréis en otras ocasiones, como habréis visto en anteriores ediciones. Y ya para cerrar, espero que no se me olvide nada, contaros que es Ironhack, ¿vale? Somos la escuela líder en tecnología. Tenemos campus por, yo diría, por todo el mundo. Madrid, Barcelona, París, Berlín, Miami, México, no sé. Bueno, estamos por todo el globo terráqueo y tenemos 3 cursos especializados en esas áreas que creemos que tienen mucha demanda laboral, ¿vale? Que son el desarrollo web, en este caso, ¿vale? UX UI, que es la parte más de diseño web o diseño de producto y la parte de análisis de datos, ¿vale? Bueno, hasta ahí es el pitch. Y ahora os dejo con Germán Álvarez, profesor del bootcamp de web aquí. Y, oye, si nos puedes comentar brevemente un poco quién eres, qué acepto. Claro, bueno. Bueno, hola a todos. Me mola un montón de caras conocidas. A los que no, pues hola. Hola, mi nombre es Germán, ¿de acuerdo? Y, bueno, como ha comentado Javi, yo aquí imparto el bootcamp de desarrollo web. Llevo unos 10 años en la docencia, de los cuales más de la mitad son nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues me considero una persona bastante explosiva, ¿vale? Así que no perdéis que os lo perdéis, ¿ok? Y, bueno, un poco más. Estaremos intentados de menos por aquí cuando queráis. Y lo que vamos a hacer hoy es, digamos, destripar un poquito, poder entender qué es lo que hay detrás de esos efectos parallax tan actuales, tan molones, que le dan un aspecto tan fluido, ¿de acuerdo? A las interfaces y que además generan una capacidad de captación atencional brutal. Le dan un toque de sofisticación muy importante. Vamos a ver cómo picarlos a mano, cero plugins, ¿de acuerdo? A mano por detrás y, bueno, es mucho más fácil de lo que imagináis. Si habéis visto el vídeo de presentación, ya sabéis qué producto vamos a hacer y yo os lo voy a enseñar ahora, antes de empezar, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar el producto objetivo, ¿vale? Y después vamos a comenzar desde cero a cero. Eso sí. El webinar está orientado a la parte de programación, ¿de acuerdo? No a la de diseño. O sea, que partiremos de un producto ya diseñado con el HTML y el CSS resueltos y nos centraremos en la parte de JavaScript, ¿de acuerdo? Respecto a las herramientas que necesitáis, en realidad ninguna. Esencialmente estar viéndolo, ¿vale? Y nosotros después os daremos todos los archivos que salgan de este webinar. Es decir, vais a tener todo y vais a poder volver a ver el webinar que se está grabando cuando queráis. Eso es la mejor forma. Ya a vuestro ritmo, los que tenéis un poquito menos de base, os lo volvéis a ver junto con los archivos. Empezáis a mezclar ideas y lo mejor de esto es la creatividad. Es decir, esto no es complicado, es muy sencillo y no tiene límite. Al final os vais a dar cuenta que es una chorrada realmente como se hace por detrás y el límite es un poco lo que le queráis echar en la cabeza. Es simplemente muy divertido. Simplemente por confirmar contigo, entonces, Diego por aquí pregunta, ¿qué herramientas necesitamos para el webinar? Creo en nada, ninguna. El objetivo del webinar no es que vayáis haciendo, sino que veáis. Tampoco lo voy a hacer a una velocidad a la que vais a poder ir tecleando, tecla por tecla y tal. No. Lo mejor es que os empapéis de todo esto, que veáis cómo se hace y luego a vuestra velocidad, a vuestro ritmo, con los archivos. ¿De acuerdo? Con el webinar de nuevo y con las preguntas que queráis hacer, que por supuesto se van a atender, lo vais replicando y sobre todo lo vais presionando y vais innovando. Es lo importante, ¿vale? Innovar, cambiar, experimentar y pasárselo genial. Entonces, como comenta Germán, va a haber ejercicios, va a haber documentos. Sí. Es decir, al final del webinar, echad un vistazo, estad atentos al email con el que se habéis registrado para este webinar, os lo haremos llegar. Darnos unas horitas, ¿vale? Para montarlo, pero os pasamos toda la documentación para que podáis practicarlo en vuestro tiempo libre, en vuestra casa. O sea, Diego, estás preguntando otra vez el tema de, o sea, estás preguntando por lo que estamos hablando ahora. Sí, os vamos a pasar todos los archivos, ¿de acuerdo? El HTML, el CSS, las imágenes y el JavaScript. Eso es. O sea, tendréis todo y además vais a tener el webinar grabado las veces que queráis. Sí, será este mismo link. De todas formas, Diego, lo mismo, lo diremos también por email, os dejaremos todo, todo escrito con las instrucciones en email para que lo podréis repasar cuando queráis, ¿vale? Sin más dilación, que ya son y nueve, vamos a por ello. ¿Vale? Compartimos pantalla, ¿no? Sí, vamos a ir compartiendo pantalla. Vale. Perfecto. Entonces, sí, un segundo. Ya estás compartiendo pantalla. Vale. Sí, se está compartiendo ya la pantalla, ¿no? Sí. Confirmame, ¿se está compartiendo? Sí, ¿no? Vamos un poco de lag por aquí. Pero ya se ve. Vale. ¿Vale? O sea, va con un poco de lag, pero bien, tú dale. Venga. Bueno, pues, chicos, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es presentaros el producto objetivo, ¿de acuerdo? Hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿vale? O mejor, perdonad, primero os voy a presentar el producto inicial del que vamos a partir. Lo único que vais a ver aquí, ¿vale? Es lo que estoy mostrando yo ahora, ¿ok? Es una página web estática. Miramos, ¿vale? Voy bajando. Encontro aquí como una imagen con dos piezas grises superpuestas, una delante y otra detrás. Realmente veis que nada se mueve, ¿no? El diseño, bueno, es inedable, joder, es un diseño actual y tal, pero es que esto está quieto, es estático, ¿vale? Bien. Encontramos aquí estos dos móviles quietos, encontramos aquí esta escena que también está quieta, esta especie de cuadrado. Luego aquí en grid isométrico encontramos, ¿ok? Y luego ya está. Bien. De esto partimos y esto es lo que vamos a lograr al final. Mirad, el producto final, según voy descendiendo, mirad la barra de la derecha, ¿de acuerdo? Según voy descendiendo, veis ya que el fondo va a una velocidad diferente. Aquí comienza el paráx, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Vemos que lo que antes eran 3 cuadrados superpuestos, ahora son 3 cuadrados superpuestos que se desplazan, que se deslizan. O sea, yo os voy a dar este ejemplo mínimo. Imaginaos a dónde podéis llevar esto. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? No lo que yo os doy, sino dónde podríais llegar vosotros con esta semillita que os vamos a pasar, ¿ok? Después tenemos el tema esto de los móviles, ¿no? Pues aquí veis que ahora los móviles ya no están quietos. Ahora acompañan el scroll, ¿de acuerdo? Desplazándose, porque básicamente eso es el paráx. Son efectos de inercia sobre scroll o sobre puntero, ¿de acuerdo? Si continuamos descendiendo, encontraríamos que los mensajes antes estáticos ahora son dinámicos, se mueven, es muy, muy, muy divertido, ¿de acuerdo? Y resulta que ese cubo, ese cuadrado es un cubo tridimensional que acompaña a un usuario bailando un poco, ¿no? Junto con el scroll, ¿vale? Lo que es también bastante interesante. Para terminar, lo que era un grid estático, isométrico, se ha convertido en dinámico y ahora se mueve. Esto es lo que vamos a hacer. Y sí, es posible en 40 minutos aprender a hacer esto, porque, repito, es mucho más sencillo de lo que imagináis. Voy a hacer un movimiento rápido. Os pido atención. 3, 2, 1. Mirad, para que os dais cuenta lo despacito que frenan los móviles, ¿de acuerdo? Es decir, no es que solo sean efectos, sino que son efectos, mirad, con una transición súper relevante, ¿vale? Cuyo secreto, entre comillas, también vamos a revelar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al lío, vamos al código, vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Javi, ¿me avisas cuando llevemos 30 minutos? Vale. Muy bien. Oye, esto es lo que os vamos a pasar y de esto partimos, ¿de acuerdo? Parto, ¿vale? De el HTML, que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Aquí tengo el HTML. Es un HTML que lleva un grid de bootstrap, ¿de acuerdo? No tiene mucha historia, ¿eh? No tiene mucha historia, no creáis. Son apenas dos cintas líneas de HTML. El grid está sacado en bootstrap. Tampoco es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Y ya hemos dicho que en el tema del diseño no vamos a entrar tanto como en el de la programación, ¿no? Cómo hacer que este HTML con este CSS, que ahora son estáticos, se dinamicen y cobren vida en la forma en la que hemos visto, ¿vale? Partimos también, ¿vale? De este CSS, ¿ok? Que como podemos ver aquí, tampoco es nada del otro mundo, chicos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un CSS bastante básico, 314 líneas, ¿vale? Que, oye, si os mola el diseño y queréis saber cómo se hace, no tenéis más que, como vais a tener estos archivos, poder echarles un ojo, aprender. Lo que no entendáis, buscadlo. Eso es lo más importante. Lo que no entendáis, buscadlo. ¿De acuerdo? Volveos curiosos y os vais a dar cuenta que es relativamente sencillo hacer un diseño de este tipo, más aún en la era digital en la que nos encontramos, ¿no? Tan reduccionista, tan minimalista, donde menos es más, tenemos mucha suerte de vivir en esta era digital, ¿vale? Y, bueno, no creéis que hay mucho más. Tenemos también en el directorio JS nuestro script llamado main.js que ahora mismo está pelado, ¿vale? Entonces, nada, si yo abro botón derecho, open in default browser, yo abro este producto en el navegador, pues es lo que os digo, está quieto, está estático, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a divertirnos con esto, ¿vale? Como sé que hay diferentes niveles aquí, ¿de acuerdo, chicos? Pues, bueno, pues vamos a hacer algunas explicaciones que quizás para algunos puedan resultar redundantes, ¿vale? Pero para otros no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer siempre cuando empecéis a currar aquí es comprobar que el script está conectado, ¿vale? Nosotros aquí tenemos en la línea 200 una etiqueta de script que nos lleva a, teóricamente, el script que yo tengo aquí, ¿vale? Yo lo que recomiendo es, abrimos la consola, siempre la consolita abierta, es nuestra compañera de aventura, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, le metemos un console.log, ¿de acuerdo? Que diga, eh, eh, I'm in, yo qué sé, lo que queráis. 3, 2, 1, refresco. Veis que sale aquí, I'm in. O sea, esto puede parecer una tontería para los nuevos, ¿de acuerdo? Pero, chicos, esta es la garantía de que cuando algo falle no va a ser que el script no está conectado. Y esto es muy importante, lo que nos está haciendo en cada paso, ¿de acuerdo? No vamos a hacer varios pasos a la vez, sino que haremos un pequeño paso, testearemos, pequeño paso, testearemos. Porque esto es desarrollar, ¿de acuerdo? No sacar dos pistolas evitando tiros como locos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer aquí, ¿ok? Y mira, chicos, el objetivo que nosotros perseguimos al final para conseguir estos efectos es el siguiente, ¿vale? Mira, yo aquí voy a seleccionar uno de estos, tengo aquí esta foto, ¿vale? Entonces, tengo aquí una cosa que le he puesto a la clase Fakebox, ¿vale? Os pido mucha atención ahora. El efecto de Parallax que estamos viendo de los elementos que se desplazan, que realmente es el efecto que estáis viendo en todos, ¿vale? Se basa en lo siguiente. Miramos, por favor, con mucha atención. Aquí, le voy a dar un poquito de zoom, ¿vale? Bien. ¿Veis este Element Style? Bien. Si yo a cualquier elemento le digo Transport, ¿de acuerdo? Translate. Transport, Translate, 10, 10. O 100, 10. Mirad el cuadrado a la izquierda. O 100, 50. O 100, 150. O si bajo esto un poquito, mirad a la izquierda y la regla. A la izquierda, a la derecha. ¿Estáis viendo? Todos los efectos son esto, ¿vale? Al final, todo es esto. Yo lo único que tengo que es sacarme las castañas para conseguir aplicar esto a raíz del scroll. O lo que es lo mismo, detectar cuánto scroll está haciendo el usuario y transferirlo a estos elementos para que vayan acompañándole en su experiencia. El por detrás, a nivel de programación, el Parallax, o por lo menos estos efectos de Parallax no son más que eso. ¿De acuerdo? Bien, para ello vamos a comenzar haciendo una cosa, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a comenzar creando una función que se va a disparar cada vez que el usuario hace scroll. Es por ello que, bueno, vamos a document.adventListener.scroll y luego la función, ¿no? Apply to the effects, por ejemplo, ¿vale? Aplicar efectos bidimensionales porque, claro, después el cubo, como es tridimensional, lo meteré en otra función diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, teóricamente, cada vez que el usuario se mueva, se llamará a esta función que, claro, tenemos que crear. ¿De acuerdo? Entonces, Function Apply to the effects, ¿vale? Va a ser lo que hacen los efectos. ¿Recordáis lo que os he dicho antes de pasito, testeo, pasito, testeo? Este es el momento de testear. No me da en el siguiente paso. Por eso mismo, aquí me voy a poner un console.out. Vale, 3, 2, 1. Si voy a la consola y hago scroll, ¿estáis viendo cómo se está invocando? Es muy importante que veáis el volumen de invocaciones, ¿de acuerdo? Estamos con 270 invocaciones, lo que es bastante, ¿vale? Sencillamente, lo que acabamos de hacer es matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, ¿vale? Estamos comprobando que realmente esa función está conectada al scroll. O sea, que cada vez que el usuario hace scroll, esa función se dispara. Y por otro lado, hemos descubierto con ese 317 que tenemos que tener un poco de ojo, porque esta función se dispara un montón de veces. Es de alta densidad de ejecución. Se ejecuta mogollón de veces. Entonces, lo que metamos dentro, ¿de acuerdo? Se va a invocar muchas veces y hay que tener sin miedo, eso sí, pero un poquito de cuidado con lo que metemos. ¿Vale? ¿Qué cosas no haremos dentro? Pues, por ejemplo, las variables no las vamos a declarar dentro, porque es un poco burlada, ¿no? Es un consumo de memoria totalmente innecesario. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo. Bien, partimos de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos, ¿vale? Es, para empezar, ¿ok? Saber qué elementos tenemos que desplazar, ¿de acuerdo? Para ellos, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la clase Parallax a elementos que queramos desplazar. Voy a empezar con este Fakebox, ¿de acuerdo? Este Fakebox, en el producto, estamos hablando de esta primera pequeñita, ¿vale? Entonces, le voy a poner Fakebox Parallax, para que podamos entender, para que podamos entender cómo va a ir este efecto, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que yo quiero? Aplicar este efecto sobre todos los elementos que tenga la clase Parallax. Yo lo que podría hacer aquí, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar variables, ¿vale? Los que ya sabéis de ECHMAS KIP 6, ya sabéis que hay LED y CONST, pero vamos un poquito a hacer esto, bueno, vamos a utilizar LED. Vale, perfecto. LED es como las variables, chicos, ¿de acuerdo? Para los que no lo sabéis, esencialmente podemos almacenar aquí dentro lo que queramos, son unidades de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear LED Parallax Elements, ¿de acuerdo? Y nos vamos a poner aquí, detrim.get QuerySelectorAll, todos los elementos con clase Parallax, ¿vale? Bien. Hay una cosa que no he comentado, y es que evidentemente no vamos a usar GQL, chicos. Vais a daros cuenta como no es necesario, es muy sencillo, con JavaScript puro, sacar un producto de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que estoy haciendo ahora es lo que dije antes, que no he ido a hacer, mucho cuidado, chicos. En mi línea 7, estoy invocando, estoy, perdón, declarando una variable. Y es lo que no quiero hacer dentro de esta función que se ejecuta tantas veces, ¿vale? Por lo tanto, esto me lo corto y me lo pego fuera. Eso para empezar. Aquí dentro, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, lo que yo quiero hacer es a todos los elementos, ¿vale? Que yo tengo aquí almacenados, aplicarles un efecto, ¿vale? Es por ello que ParallaxElements.forEach. ForEach es un elemento, ¿de acuerdo? Que va a recorrer el Array, realmente esto termina siendo un Array, ¿de acuerdo? Va a recorrer el Array y a cada uno de los elementos que hay aquí dentro le hará lo que yo le diga en esta función, ¿vale? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Lo que tenemos es una función donde dentro de ella, cada element, ¿vale? Es cada uno de los elementos con la clase Parallax que están almacenados aquí, ¿ok? Es muy, muy sencillo, ¿me acuerdo? Bien. Fijaos, voy a hacer primero una cosa muy rápida, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo así, ¿ok? Vamos a coger, ¿vale? Y bueno, yo realmente sé que solo hay un elemento aquí, solo le he puesto la clase Parallax a uno. Pero para poder entender esto, yo lo que voy a hacer es esto. Fijaos muy atentamente, ¿de acuerdo? Cuando se haga scroll, ¿vale? Se invoca esta función al único elemento que por ahora hay. Esto es lo que después se hará con todos, pero no es lo que yo quiero hacer, sino algo para entenderlo. Lo que voy a hacer es cambiar su style para darle un transform, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner lo que hemos hablado. Le voy a poner una propiedad translate, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y le vamos a poner 100 píxeles y 100 píxeles para el eje X e Y. Yo sé que esto no es lo que queremos, pero nos va a ayudar a entender el objetivo de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, miramos atentamente. Voy a refrescar. 3, 2, 1. He bajado un poco y se ha movido el cuadrado. Voy a repetirlo otra vez, ¿de acuerdo? Refresco. Un segundito porque se dispara automáticamente el scroll. Bastante sensible. Vale. Voy a seleccionar el cuadrado con la consola. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y cuál es el problema? El problema es que estoy refrescando, ¿vale? Ahora. Vale. ¿Veis aquí el cuadrado? Lo veis, ¿verdad? Miramos aquí a la consola. Voy a desplazarme. Voy a hacer scroll en 3, 2, 1. Clack. ¿Qué ha pasado? Cuando he hecho scroll han pasado 3 cosas. Lo primero, el onScroll se ha disparado. El evento se ha disparado ejecutando esta función. Bien. Al ejecutarse esta función, el elemento con la clase Parallax, que es este, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ha recibido una transformación, ¿vale? De 100 píxeles por 100 píxeles. Que la podemos ver aquí y que ha hecho que se desplace. ¿Entendemos esto? O sea, hay una parte que ya hemos conseguido. Hemos conseguido que, primero, se entere de cuando se está haciendo scroll. Segundo, se produzca un desplazamiento del elemento. ¿Qué es lo que nos falta? Realmente ese desplazamiento, ¿ok? Queremos que sea en relación al scroll que se ha hecho. Venga, perfecto. Pues ahora nos dirigimos hacia él. Lo que nos falta, chicos, en realidad, es cambiar esto y esto, ¿de acuerdo? Por valores dinámicos que den al de los scroll, ¿vale? Si nosotros ahora siguiésemos desarrollando, nos daríamos cuenta que hay una parte bastante importante. Y es que si os fijáis en el producto objetivo, que lo voy a sacar ahora, este es el que ya está terminado. Miramos, ¿vale? Si os fijáis atentamente, la imagen del centro se desplaza lateralmente y los cuadrados, los fake box, verticalmente. Estos móviles se desplazan lateralmente. Este mensaje vertical, estos en horizontal, es decir, hay dos tipos de desplazamientos. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Sabéis una cosa? Que sería muy, muy interesante lo siguiente. Mira, yo siempre digo que las frases que empiezan por cómo molaría o qué bien estaría, a mí me encantan. Sí, estaría muy bien. No, pícalo, hazlo. O sea, que eso suceda, ¿no? Qué bien estaría, ¿vale? Que a los elementos, ¿vale? Yo pudiera ponerles, además de la clase Parallax, un Data Direction. Data Direction igual, pues, por ejemplo, vertical, ¿vale? Porque quiero que esta caja se mueva en vertical, ¿vale? Y, además, un Data Speed. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 0.3. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Quiero decir, o sea, vamos a trabajar para que al final, en el HTML el simple hecho de poner la clase Parallax con Data Direction vertical u horizontal y el Data Speed supone un comportamiento por parte del elemento a nivel de desplazamiento, ¿de acuerdo? En el eje que le demos aquí y a la velocidad que le demos aquí y es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Bien, para ello, yo tengo clara una cosa. Vamos a seguir razonando juntos y es la siguiente. Mira, chicos, Translate tiene dos valores, ¿de acuerdo? El primero, ¿veis cómo lo estoy manipulando y la caja se mueve horizontalmente? Vale, está asociado al eje horizontal, ¿de acuerdo? Y el segundo al eje vertical, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo primero que necesito saber es, más allá de esto, que era un ejemplo rápido que hicimos para entenderlo, si el elemento tiene un Data Direction horizontal o vertical. Eso es lo primero, porque dependiendo de uno u otro, yo le aplicaré el Translate en el primero o segundo argumento, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es lo que vamos a ver a continuación, chicos, ¿vale? Voy a cogerle y voy a sacarme por consola, ¿vale? Del elemento que lo tengo ahí, ¿de acuerdo? Su dataset.direction. Vale, siempre le pasa esto. Dataset.direction. ¿Esto qué es lo que me permite? Bueno, los atributos data en HTML que podéis tener los que queráis, siempre que comienzo por data, son geniales porque no se salta en el estándar de W3C, ¿de acuerdo? Son accesibles a través de la propiedad dataset de cualquiera de ellos, ¿vale? Entonces, lo que en HTML es Data Direction, en JavaScript, JavaScript es Data Direction. Muy interesante, miramos. Voy a sacarme tanto el Direction como el Script del único que por ahora tengo. Me voy a console, refresco, 3, 2, 1. Sí, no para de salir, no para de salir porque ya lo hemos visto, chicos, que esta función es que se ejecuta un montón de veces. Pero es muy interesante porque resulta que desde el Script ya he conseguido tener acceso, tanto a Data Direction como a Data Speed. ¡Wow! Fantástico. Entonces, es muy interesante, ¿no? Si el Data Direction es vertical, yo ya sé en qué eje quiero aplicarlo. Si es horizontal, también lo sé. Es decir, if la Direction es vertical, yo aquí, ¿de acuerdo? Haré lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? Que ya lo dejamos para después, ¿vale? Para hacer un desplazamiento vertical, ¿vale? En caso contrario, es decir, en caso contrario, ¿vale? If, si esto fuese horizontal, ¿de acuerdo? Igualmente, bueno, yo ya sé en cualquiera de los casos, chicos, que en uno y otro tengo que hacer cosas diferentes. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Luego veremos qué hacemos con el Script. Esto es una prueba para saber que tenemos acceso a ambos dos, ¿vale? Venga, perfecto. OK, chicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Oye, mira, si yo quiero hacer un desplazamiento vertical, vuelvo aquí, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Es dejar el horizontal en cero y el vertical en lo que sea. Si yo quiero hacer un horizontal, lo que tengo que hacer es dejar el horizontal en cero, ¿de acuerdo? Perdón, perdón, el vertical en cero y el horizontal en lo que sea, ¿OK? Es por ello que yo voy a hacer una cosita, mira, me voy a declarar aquí, junto con la variable Paradox Elements, ¿de acuerdo? Me voy a declarar SpeedVertical y SpeedHorizontal. Ambas dos les voy a asignar un valor de cero, ¿de acuerdo? ¿De edición? ¿Por qué? Porque al final realmente, si lo pensamos, lo que yo quiero hacer es sustituir esto por la velocidad, la velocidad horizontal y esto por la velocidad vertical. Entonces, muy bien, seguimos dando un poquito de luz a esto, ¿de acuerdo? Miramos. Si la dirección es vertical, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero hacer es, aquí dentro, ¿vale? Decirle que la variable SpeedVertical, ¿vale? Que inicialmente está a cero, ¿ok? Ya no quiero que sea cero, ¿de acuerdo? Si no quiero que sea la velocidad que le muestra al elemento, claro. Aquí es donde entra en juego la velocidad, ¿de acuerdo? O sea, element.dataset.speed, ¿de acuerdo? Por window.scrollin. Esto lo vamos a cambiar. Atención, ¿vale? Es decir, con tranquilidad. Pero esto nos va a permitir como antes entender cómo va a funcionar esto, ¿vale? Bien. Este que lo tenemos en Parallax Vertical y con ese Data Speed, ¿vale? Podemos ver, un segundito. Vamos a elements, 100%, ¿vale? Podemos ver lo siguiente. Si SpeedVertical, en vez de tenerlo aquí muerto de la risa, lo que hago es esta parte, la sustituyo por la variable, lo que ya tengo es que no son 100 píxeles estáticos, sino que terminará poniéndose la velocidad vertical que yo tengo aquí. Al refrescar, vemos que, sorpresa, no es lo que queremos. No, no es lo que queremos, pero de repente hemos comprobado, podemos verlo tanto en la interfaz como en la consola, ¿vale? Que el elemento se está desplazando, ¿vale? Está acompañando al 30% de velocidad al scroll. Antes de seguir, quiero que entendamos esto. Porque aquí, los que tenéis un poquito menos de nivel, os habéis perdido ya y yo lo sé. Lo que estamos haciendo aquí, voy a quitar todo lo que no quiero, todo el código que no me vale ahora para nada, ¿vale? Miramos, chicos. Si el elemento tiene un DirectionVertical, yo lo que hago es que es SpeedVertical, que el eje vertical es el segundo argumento, ¿vale? Será su velocidad por la cantidad de scroll que el usuario ha hecho. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si el usuario ha bajado 1.000 píxeles, ¿de acuerdo? Pues nada, sacaremos el 30%, que es su velocidad, y es lo que se le está aplicando por encima. Es ese desplazamiento superior que se le está aplicando. Yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿de acuerdo? Creo que es bastante sencillito de entender. Pero os voy a contar una cosa, ¿vale? Mirad, ¿sabéis por qué esto no vale? Imaginar, por ejemplo, que le pongo lo de Parallax, ¿ok? Pues se lo pongo, mirad, a ver, se le puede poner aquí. Se lo vamos a poner, por ejemplo, a los móviles estos, a los mensajes estos que están encima del móvil, ¿de acuerdo? Entonces, le pongo la clase Parallax al primero, por poneros un ejemplo, ¿vale? Con Data Direction Vertical y este mismo aquí, 0.3, ¿vale? Mirad, refresco, bajo. Aquí falta, aquí falta, aquí tendría que estar el mensaje. ¿Dónde está? Bueno, o sea, el mensaje está en Parla, ¿de acuerdo? Está, pero en Parla. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando, me estoy basando, chicos, en el scroll que ha hecho el usuario, total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que como ese elemento está muy abajo, para llegar a verlo, el usuario ha tenido que bajar mucho y, por lo tanto, lo hemos empujado mucho. Entonces, este es un problema muy, muy común del Parla. ¿Para esto qué es lo que hacemos? Ahora que creo que ya entendéis el problema de utilizar la propiedad scroll y, ¿vale? Esto, lo que hacemos, mucha atención porque con esto ya vamos a entender todo. Get bounding client red dot. Ahí es nada, ¿eh? El nombrecito se las trae. Bien, chicos, ¿sabéis esto lo que hace? Este método lo que hace es retornar los píxeles que hay entre la parte top de un objeto y el top del viewport. Es muy interesante porque entonces ya esto no depende de cuánto haya bajado el usuario, sino de cuánto le quede el elemento para tocar arriba. Por lo tanto, si yo ahora refresco, miramos, la cajita se sigue desplazando, pero además el mensaje ya está bastante más en su sitio de lo que estaba antes. Lo que pasa es que tiene mucha velocidad. Espero que hayáis entendido esto porque esta es la parte fundamental de todo. Si habéis entendido esto, entendéis todo. Todo lo que voy a hacer en adelante, ¿vale? Es ni más ni menos que aplicar este principio a los demás elementos, al horizontal, etcétera. O sea, esta es la clave de lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Qué más toca ahora? Pues esto ya lo sabéis. Bueno, a ver, en caso de que, perdona, en caso de que no sea vertical, ¿de acuerdo? ¿OK? Pues entonces yo quiero resetear el speed vertical para que sea 0. El speed vertical para que sea 0. Bien. En caso de, fijaos, es que me voy a duplicar este código porque es que está en tontería esto. En caso de que sea horizontal, ¿de acuerdo, chicos? ¿Vale? Pues esto sería el speed horizontal, ¿de acuerdo? En caso contrario, aquí le hacemos esto y, evidentemente, estos píxeles de aquí, ¿vale? También, ¿vale? Vamos a quitarlos porque no quiero que sea eso, sino speed horizontal. Y con esto está. Oye, los que tenéis una duda, me preguntan por aquí qué hace get bounding client rect. Perfecto. Esa duda me la guardo para después. Lo he explicado antes, pero lo volvemos a explicar porque es la parte más complicada de entender de toda esta historia, ¿vale? Queda apuntada luego. Sí, sí, sí. Entonces, ¿vale? Pues nada, chicos. A ver, los que tenéis una buena base de código, o tenéis conocimiento de código, sois desarrolladoras o desarrolladores, ya sabéis que esto que tenemos enfrente es, si acercas la oreja, dice refactorízame, ¿vale? O sea, esto se puede mejorar mucho, se puede optimizar a nivel del código, pero yo necesito que esto lo entendáis todos, ¿de acuerdo? ¿OK? Incluso los que tenéis un poquito menos de nivel, que si utilizásemos un código mucho menos voluminoso, mucho más refactorizado, estaríais alienados porque no, igual no lo cogíais y esto yo creo que lo entendéis todos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo ahora ya lo que puedo hacer es poner a cualquier elemento, ¿vale? Voy a volver a los fake box. Este fake box ya lo teníamos aquí, joder, no creas que ha quedado nada mal, ¿eh? Al siguiente le voy a poner también la clase parallax, ¿vale? Con un data direction protocol, pero un fake negativo. ¿Esto funcionará? 3, 2, 1. Aquí los tenemos, chicos. No hay más. No hay más. Bueno, claro que hay más. Hay más ya hasta donde llegue la creatividad. Esto ya es sentarse a disfrutar. Si al final es hallar el scroll y transferirlo a los elementos. Que va muy rápido, que va muy lento, que va al revés, pues diviértete porque es tu producto, ¿entendéis lo que quiero decir? Ponte a cambiar hasta que esto te guste. Oye, ahora lo he bajado a 2 y la verdad es que va mucho más finito, me gusta más, ¿vale? Ahora además quiero que la imagen vaya también, pero vaya para el lado, ¿vale? Pues perfecto. Ya sabéis que necesita la clase parallax y 2 propiedades. Data direction, solo que esta va a ser horizontal y data speed, a ver con menos 0 punto, vamos a ver, sale de acuerdo que nunca se sabe. ¿Qué ha pasado? Vale, ha pasado que me he cargado algo, pero a lo grande, al clave, vaya cabeza. Le he puesto esto al source en vez de a clase. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Lo estáis viendo, chicos, cómo se desplaza la imagen. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un conflicto de que se ha puesto la imagen por encima del fakebox, pero no pasa nada porque esto con un z-index en el CSS se soluciona. ¿De acuerdo? 3, 2, 1, z-index, 100, perdón, z-index 0 o menos 1 o 0, perdón, y a esta de aquí le damos un z-index de 10 y se pone por delante. Esto ya lo paso resuelto, ¿vale? No quiero perder tiempo con esto. Es una burrada lo que se mueve lateralmente. No tenemos un efecto tan tosco, tan brusco. ¿De acuerdo? O sea, esto está llamado a ser, fijaos, ¿eh? 0.05, sí, sí, sí. Suave, 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 ¿vale? Suavito porque al final entonces terminamos creando un parque de atracciones que en vez de endulzar la experiencia del usuario le atacamos, ¿vale? Y llega abajo de la página con palpitaciones, ¿vale? Los móviles, ¿cómo podemos hacer que se desplacen? Bueno, chicos, pues eso ya lo sabéis, ¿vale? Nosotros cogemos los móviles que están aquí, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Ya solo Parallax, la clase Parallax, Data Direction Horizontal, ¿vale? Se mueve la mano. Data Direction Horizontal, ¿de acuerdo? ¿OK? Y Data Speed. Vamos a darle a un 0.3, ¿vale? Vamos a ver qué tal con 0.3. Pues la verdad es que no va a nada mal. La verdad es que no va a nada mal, ¿de acuerdo? Así que a 1.0.3 y al siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar una velocidad diferente. Esto es creatividad, ¿de acuerdo? A 1.0.3 y ahora 0.2. Van a velocidades diferentes, se persiguen. ¡Wow! Mola y no ha costado absolutamente nada, ¿vale? ¿Dónde más vamos a aplicar Parallax? En estos mensajes. Ya tenemos este por aquí. La verdad es que queda bastante mal, ¿vale? Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Lo tenemos aquí, ¿vale? Pues no sería 0.3, sino que sería 0.2 y lo voy a negativizar el primero. ¿Vale? Perfecto. Pues no queda mal. Lo que pasa es que ahora lo quiero horizontal. ¿Vais compro de lo divertido que es horizontal? ¡Joder! La leche. Guardo. Vamos allá. Horizontal, ¿vale? No queda fenomenal. Y esto ya es ir probando. Me acuerdo, chicos, en el producto que os voy a pasar es como el que os enseñé antes. ¿Vale? Esto hay que desplazarlo y tal. Una pregunta muy común es cómo se consigue este diseño isométrico, ¿vale? Porque no es por nada, pero cuando veáis el código, espero que os sumergáis en él y que os sirva para aprender mogollón, mogollón. Os vais a dar cuenta que en realidad, ¿vale? Un segundito, ¿ok? Un momentito. 3, 2, 1. Esto son imágenes, como estáis viendo, una tras otra, un vertical. Y a través de la propia Transform conseguimos crear un efecto, ¿de acuerdo? Un efecto isométrico, ¿vale? ¿Lo voy a explicar? No. Os metéis aquí, miráis el código, echáis un ojo, ¿de acuerdo? Y aprendéis con esto porque es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Para terminar, el límite de esto está en vuestra creatividad. Ya veis que a nivel técnico no hay mucho aquí, no hay apenas nada, ¿vale? Javi, 5 minutos más. ¿Por qué? Porque quiero hacer la historia del cubo, el cubo tridimensional, ¿de acuerdo? Aparte de poner, bueno, antes de eso voy a poner un pequeño, quiero hacer un pequeño. Vale, mirad, chicos, estáis viendo cómo se desplaza, ¿no? Hombre, molar, mola, pero el mío mola un poco más. ¿Sabéis por qué? Porque el mío tiene un transition y estos no. Para conseguir un desplazamiento superfluido, superfluido, que dan ganas de abrazarlo, lo que voy a hacer es, en CSS, a todos los elementos con clase Parallax, que este efecto ya veis que lo sume en su totalidad JavaScript, le voy a hacer un transform, ¿de acuerdo? 10 segundos para que cualquier transformación se produzca en 10 segundos, ¿vale? Y luego le voy a meter una curva de Bechier, como la que vemos aquí, un cubo de Bechier, una que hace que comience muy, muy, muy lento, acelera y para muy despacio. Ahí lo pegamos, ¿vale? Oye, que no conocí sobre Bechier, ¿qué tal investigar, aprender? Ahora, cuando refresco 3, 2, 1, ¿vale? No veo ninguna diferencia y debería haberla. Un segundito. No es un transform, transition, perdón. Transition, ¿ok? Y sería para transform, ¿vale? Transform, ¿vale? Debe ser, perdonad, ¿vale? Mirad, madre mía. ¡Qué maravilla! Súper fino, ¿eh? 3, 2, 1, subo y, fijaos, tardan 10 segundos en completar un cambio, ¿vale? También, por ejemplo, aquí arriba tengo un fondo, que es un fake background. El fondo de aquí arriba no es el fondo en realidad, sino que es un git que está por detrás, llamado fake background, ¿vale? Que también le puedo decir, parallax, ¿vale? Data direction vertical, data speed 0.1. A ver, esto ya tiene que ir despacio. Tomé, guardo. Ya estáis viendo cómo el fondo ya hace el efecto de parallax. Chicos, esto es lo que es. Es tremendamente sencillo. Iterar más sobre esto sería ya un poquito reiterativo. Lo último que voy a hacer es lo siguiente. Igual que os paso una función de aplicación de efectos bidimensionales, os paso una función de aplicación de efectos tridimensionales. ¿Dónde? Ese cubo de CSS que está construido ahí. Voy a entrar aquí. Function apply. VVFX. ¡Va, boom! Perfecto, ¿vale? Ese cubo 3D que tenemos ahí, me acuerdo, es muy sencillito, ¿vale? Yo lo que haría sería, a través de la propiedad transform, ¿vale? Lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito rápido porque nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Control F, V, 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 V. Aquí tenemos el Q, ¿vale? Y el QGRAP. Al QGRAP es a lo que le voy a dar puertas. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, ¿vale? No va a tener el nivel de reusabilidad anterior. Yo, de aquí me encuentro, getElements, me voy a, no, un QGRAP selector, ¿vale? Para que me coja solo este. Vamos a ponerle el punto, ¿vale? Y lo que le voy a decir es, oye, .style.transform. Transform, chicas, chicos, es una de las propiedades más complicadas al principio en CSS. Obligatoria, o sea, todo lo que te da, no os lo podrían ir a escribir. Ya lo estáis viendo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, chicos, esto es muy sencillo, ¿vale? Yo, al final, lo que quiero hacer, como hice antes, voy a simular un patrón falso, ¿vale? Quiero hacer un Rotate X, por ejemplo, 20 degrees, ¿de acuerdo? Además, quiero un Rotate X, ¿vale? 20 degrees, ¿vale? Y quiero un Rotate Z, 20 degrees, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver si... Apply 3D Effects, ¿vale? Me voy a ir hasta el cubo, voy a refrescar. El cubo ha rotado. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo mismo de antes, chicos, que no quiero que rote estáticamente, sino que quiero transferirle la cantidad de scroll, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, me voy a declarar aquí. Me voy a declarar, ¿vale? Esto, como es una rotación y no un desplazamiento, ¿vale? No va a haber el problema de antes, ¿ok? Lo que me puedo poner aquí es window.scrolli, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer con los otros dos. Dos, tres, dos, uno. Me copio esto, lo pego, lo pego, guardo, refresco y parte. El cubo, lo que pasa es que el cubo va a toda leche y hay que bajarle un poquito, por lo tanto, esto lo podemos multiplicar por tal. Y esto ya cada uno, cada una, con tiempo, ¿vale? Se lo refactoriza, se divierte, hace lo mismo con menos código. ¿Entendemos, chicos, chicas, ¿vale? Cada uno, pues, con su tiempo ya le da una vuelta al concepto que es muy, muy interesante y lo más importante, no tiene límite. O sea, realmente aquí no hay mucho más límite que vuestra creatividad, ¿vale? Así que, bueno, con esto es falida. Muy bien. Vamos a poner ahora, para que nos vean un segundín y contestar a las preguntillas. Dejar de compartir. Ey, ey, ey. Ya, así ya nos veis, ¿no? Por aquí. Vale. Lo primero, yo estaba justo aquí en la sala de al lado y estaba viendo que había un poco de lag, pero creo que tanto el vídeo como el audio estaban bien sincronizados. Así que espero que no haya ningún problema y hayáis podido seguir bien el cambio de pantalla y demás. Yo creo que no ha habido, pues, eso, vamos a decir, un solapamiento, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay unas cuantas, las he estado viendo y tienen que ver con el tema. Comenta por aquí, Francisco José, que si has probado hacer el efecto parallax manualmente, entiendo que es en TypeScript para apps en Angular. No lo he probado. No lo he probado ni no lo puedo decir. Sí te puedo decir que lo he probado para, evidentemente, react, todo esto. O sea, no debería haber ningún problema de interpretación. Pero, personalmente, no lo he probado ni no te puedo decir otra cosa. Vale. Justo creo que comentaban eso. Si se puede utilizar parallax para React. Hombre, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos que tener mucho cuidado con el lifecycle de React. Tienes que tener muy claro dónde inicializar plugins, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tiene que ser siempre dentro del lifecycle la parte que ya tiene presente en DOM. Ni antes ni, evidentemente, después. ¿De acuerdo? Que, si no me equivoco, componente de map. Ahí es donde tienes que inicializar las historias estas, ¿de acuerdo? Vale, otra preguntita que está teniendo Votos ahora es, ¿cómo de responsive es el efecto parallax? El efecto parallax, tremendamente responsive. O sea, totalmente responsive. Mira, yo le tenía un poquito de miedo al parallax en móvil. ¿Vale? No por el espacio porque, mirad, si el código, si realmente el nivel de desplazamiento de los elementos, ¿no veis que depende de lo que le falta al rendimiento para llegar arriba? O sea, ahí vuelve a ser una pampra ya grande y que pequeña. ¿Sabéis lo que me da miedo? El rendimiento. El rendimiento. Me da mucho miedo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, mira, pues aquí tenemos otra de... Es lo que comentaba Paula. Aquí tenemos otro de rendimiento. Es muy interesante esta pregunta. También tú fácilmente con llamas que puedes anular los efectos que tú quieras o ponerles una clase de no 820 y por debajo de 820, pues no aplicas el efecto. Yo que sé, ya lo veríais vosotros, ¿vale? A nivel de responsabilidad, a nivel de rendimiento, tampoco hay ningún problema. Es decir, he llegado a crear páginas completas con... Son experiencias que te sumerges totalmente de paralaxe lateral, vertical, absolutamente todo, efectos de scroll reveal, todo tirando a la vez y tira bien. Lo importante, ¿sabéis qué? Es delegar el máximo posible en CSS, como estamos haciendo. Al final es meterle con CSS y, sobre todo, tirarle la propiedad transform. Porque, un segundito, viene esta la pregunta de... La del que hay rendimiento. Mira, Paula, es que tu pregunta es brutal. Lo primero, ¿os dais cuenta todas y todos que esto lo podríamos haber hecho con margin? Con margin negativo, margin positivo, margin top, margin left, incluso como en position absolute, con top. Eso es darle un guantazo al navegador. Pero, un guantazo, los navegadores sufren mucho, es muy lesivo para ellos, ¿vale? Entonces, ¿cómo salvaguardar el rendimiento? Uno, utilizando la propiedad transform, que es la que supone menos lesión para el navegador en estos ataques que son intensos. Vamos a decirlo porque son intensos y es lo que son. ¿De acuerdo? Y, dos, limitando al máximo este tipo de recorridos, ¿de acuerdo? Tengo también que decirte lo siguiente. Mira, lo que puedes hacer es disparar solo este efecto cuando el elemento está dentro de la pantalla. ¿Vale? Os voy a dejar después el nombre de un plugin que se llama InViewport, que también os lo podéis picar a mano porque es una historia, ¿vale? No lo preocupen mucho. Y lo que haces es que cada vez que se está despaciendo el usuario, compruebas primero si el elemento está InViewport, o sea, si está en la pantalla y solo hay disparo sobre efecto. Dicho esto, esto hace que consuma más recursos que no ponerlo. Os lo digo yo que llevo metiendo Parlax bastante tiempo, ¿de acuerdo? El hecho de que dentro de esa función tan sensible, no la vamos a llamar peligrosa, ¿vale? Primero comprobemos si el elemento está en la pantalla, esto con todos los elementos a la vez, y luego le metamos en el CLAC, hace que esa comprobación suponga un consumo mayor de recursos que directamente hacerlo. Es curioso, pero es así. Y os lo digo desde la experiencia, ¿eh? Me preocupa con el rendimiento. Ok, vale. Adrián, creo que con esto te ha respondido Germán por lo de las animaciones se paran cuando los elementos no están en la ventana. No sé si lo acabas de contar. Es justo lo que he hablado. No. Las animaciones siguen y siguen y siguen y el móvil ya estará en la otra punta del campus. Y a mí me da igual porque yo he metido el rendimiento comprobando si lo hacemos cuando está dentro del viewport o no comprobándolo, y el rendimiento es mejor no comprobándolo. Así que sí, tenéis razón. Cuando no está el elemento dentro de la pantalla, continúa la animación, ¿vale? Si queréis, esto lo podéis cambiar de la forma que os he dicho. Pero, a mi juicio, la balanza, ¿me acuerdo? No se inclina hacia, paremos el efecto cuando tal. Con otros efectos, sí. Pero con este en particular aplicado de esta forma, ¿no? Vale. Y ya por último, ha habido un momento en el que te he interrumpido porque creo que estabas hablando de una función que se llama Get Pumping Client Rec. No, 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 no os olvidamos. Mira, vale. Entonces, vamos a ver. Y, chicas, esta explicación es fundamental en todo esto. Si nosotros utilizamos window.scrollin para estos efectos, tenemos un problema clarísimo. Ya sé. Si el elemento está muy abajo, ¿vale? Para llegar a ver el elemento, el usuario ha recorrido tal cantidad de píxeles en el eje vertical que pongamos el efecto que pongamos va a quedar exageradísimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No nos vale eso. Sí nos vale para los elementos que están arriba del tubo, pero no para los que están por abajo. ¿Por qué? Porque el móvil ya está en paño. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El Get Bounding Client Red. ¿De acuerdo? Es muy sencillo y muy sencillo. Te da la diferencia entre el top del objeto y el top del viewpoint. ¿Esto qué significa? Que al final lo que te da son los píxeles que le queda al elemento para tocar el viewport por arriba. Entonces, permite controlar mucho más todo esto. Porque no le estamos aplicando los píxeles para que se desplace el usuario ha bajado, sino los píxeles que le queda al propio elemento para llegar arriba. Nos da igual que el elemento esté a un kilómetro que arriba de todo que a la mitad. Porque siempre nos basamos en algo relativo al propio elemento y no a la página total, ni a la experiencia total, ni al body total, ni al alto total. Entonces, Get Bounding Client Red, ¿vale? Probadlo, ¿ok? Le dais una vuelta, os lo sacáis por consola, porque al final yo creo que es un poco el kit de todo esto y que ya veis que no tiene al final. O sea, podéis hacer que las cosas se desplacen, crezcan, se reduzcan, también de F, lo que queráis. Lo que queráis. Vale, espero que te hayan respondido a esta cuestión, Dani. Y si se puede utilizar con top, left, right y botón. Vale, con esto yo creo que ya damos por concluido la sección de preguntas. Creo que las más importantes están resueltas, ¿vale? Estamos leyendo el resto. Vale, volvéis a comentar de cómo podremos conseguir los archivos y el vídeo. Repito, repito, el vídeo este estará alojado en el mismo, en la misma URL, ¿vale? De todas formas, os haremos llegar, una vez que acabe el webinar, os llegará un email. Así que, eso, estáis pendiente de vuestra bandeja de entrada, porque compartiremos tanto la grabación como los archivos y los documentos y el plugin que comentabas. Por plugin, que lo pueden encontrar, exactamente. Sí, no sé, lo compartimos como una nota, o sea, sí, es realmente referenciarlo, pero es que hay dos millones de plugins de esto, o sea. Vale, entonces, bueno, ya casi rondando la hora. Gracias a todos los que habéis acudido al webinar online este y a los que habéis aguantado la explosividad de Zaman, ¿vale? Vale, espero, bueno, yo por los comentarios que he leído parece que lo habéis seguido bien, que no ha habido tampoco interferencias en lo que es la conexión, que no ha habido solapamiento ni mucho lag. Entonces, nada, simplemente recordaros que solemos hacer webinars una vez al mes o dos veces al mes, que estéis pendientes de Meetup, que solemos colgarlos ahí, o si no, por Eventbrite. Si no nos seguís, pues, por ahí podéis encontrarnos. Ya veo que, como en muchos comentarios, muy, muy guay. Muy guay, muchas gracias a todos. Nos ha dejado un montón que os haya gustado. Hombre, sí, sí, sí. Es que el Parallax es la leche. Solo falta que te lo expliquen porque es tan sencillo y a partir de aquí ya lo que queráis. El código es muy refactorizable, cada uno con su conocimiento tal y hay mejores prácticas, pero bueno, lo hemos adaptado al perfil de algunos que tenéis muy, muy bajo para que todos lo podáis entender, ¿vale? Pues nada, os lleváis una masterclass de Germán. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, pues, lo mandaremos por email y estad pendientes de los próximos webinars. ¡Chao! ¡Chao, chao!